La Pastelería Ostense El ruso empezó siendo una pastelería muy elemental, era un merengue seco al horno y se le adornaba con una cosa muy sencilla, una mermelada, con una crema. Ese era el ruso que yo he conocido de crío y que mi padre ya lo hacía y en una pastelería vi pastel ruso, Legatogis, que entonces era ya bastante conocido allí y era bastante distinto también de lo que estábamos haciendo. Bueno, nos gustó tanto que después de repetir e intentar conseguir la amistad de las Artiganez, que era la firma que lo hacía, bueno pues al final conseguimos un acercamiento y después de comer muchísimo y de hartarnos los operarios y yo y toda la familia de comer ruso, del francés, pues sacamos algo similar, hay quien dice que puede ser incluso mejor. Bueno, ahora vamos a hacer el bizcocho del pastel ruso que está compuesto de clara de huevo, almendra, avellana y azúcar. Entonces vamos a montar la clara de huevo a punto de nieve y mezclaremos luego con el conjunto que tenemos aquí, que es almendra, azúcar y avellana. ¡Gracias!